Hola pibes y pibes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ir adelantando algunas cositas de Excel Vamos a arrancar un poco de donde habíamos dejado en el video en la clase anterior Habíamos dejado planteado, que no lo llegamos a terminar de armar Una planilla para hacer una lista de precios Una lista de precios que va a tener el IVA Que va a tener un recargo que va a permitir obtener la ganancia del comerciante Ya que, bueno, esta lista de precios está pensada desde el lado de quien vende los productos Desde el lado del vendedor ¿Cómo está armada acá? Dice precio de, precio de qué? Ah, precio de costo Claro, pero no se llega a leer porque tengo en la celda demasiado angosta Tengo un montón de cosas para corregir aquí en lo que es el formato de mi planilla Básicamente en relación a los anchos Esto lo habíamos visto un poco en la clase anterior Lo vamos a recordar un poco Aquí en la columna precio de costo no voy a tener valores tan grandes Como para que me ocupe todo el ancho de la columna Así que lo que me convendría es achicar precio de costo Y llevarlo, bueno, a un ancho más razonable Lo mismo me va a pasar con costo con IVA, con precio de venta Son columnas que no van a tener un contenido demasiado amplio Pero que el título hace que tengan que mantener un ancho injustificado de columnas Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos Podemos arreglarlo de dos formas O selecciono la celda a la cual quiero modificarle el tamaño del título Botón derecho, formato de celdas Y elijo la opción que dice reducir hasta ajustar Reducir hasta ajustar es una alternativa que va a achicar la fuente Con la que está escrita lo que yo tengo El contenido que tengo dentro de la casilla Y lo va a ir adaptando a medida que yo modifico el ancho ¿Sí? De la columna Lo que pasa es que va a llegar un momento en que va a ser tan ilegible Que no va a resultar práctico Bueno ¿Sí? Entonces esa opción la podemos tener en cuenta en algunos casos No en todos Vamos a probar la otra La otra consiste en que yo combine celdas Por ejemplo, esta con la de arriba Convierta estas dos casillas en una Utilizando la herramienta que está aquí presente Que está presente en la barra de títulos En la barra de herramientas, quiero decir Que se llama combinar y centrar Y me lo va a centrar A veces, bueno, tiene que Tenemos que pensar que el centrado es en sentido vertical Y en sentido horizontal En este caso me lo centro en ambos sentidos Vamos a hacer botón derecho Vamos a ir a formato de celdas Y en formato de celdas vamos a ir a la solapa de alineación En la solapa de alineación tengo las dos Los dos sentidos de la alineación centrados Puedo elegir, bueno, a la izquierda, a la derecha Justificar, tengo muchas alternativas Lo mismo en sentido vertical Puedo llevarlo a la parte de arriba, a la parte de abajo O dejarlo en el centro Lo importante aquí es que Reducir para ajustarlo tengo que sacar Y tengo que elegir la opción de ajustar texto ¿Por qué? Porque ajustar texto lo que va a hacer es incorporar Es insertar un salto de línea Donde corresponda para poder aprovechar el espacio No solamente horizontal Sino también vertical Entonces si tiene que poner precio Cortar con un enter Un salto de línea y bajar de costo a bajo Bueno, ahí lo puede hacer porque tiene espacio Entonces voy a dejar esta opción tildada Ajustar texto y combinar celdas Bueno, porque ya estaba hecho Acepto Bueno, y así es como queda El título ubicado en las celdas combinadas Lo mismo puedo hacer con los otros Uno por uno O directamente Lo que puedo hacer es copiar el formato Al resto de las columnas Inclusive las que no les hace falta Porque IVA en realidad es angostito El título Así que puedo achicarlo bastante Ahí en realidad no me va a entrar el valor Pero un poco más ancho lo puedo hacer Pero queda como descolgado Este IVA ahí solo en una celda Cuando ese título está ocupando dos celdas Entonces vamos a emparejar Vamos a dejar todo igual Lo que podemos hacer es esto Seleccionamos La celda que ya tiene el formato Y copiamos el formato Para no tener que hacer uno por uno Todo lo mismo Copiamos el formato Y se lo pegamos a todo el resto de las casillas Si ocurre esto Si ocurre esto que desaparecen los datos Vamos a deshacer Y lo que vamos a hacer es Seleccionar todos estos Los datos que están en este renglón Seleccionamos con el puntero de seleccionar Que es la cruz blanca grandota Y tomando por el borde de la selección La subimos un pasito La subimos al siguiente renglón Eso va a hacer que Al copiarle el formato Y pegárselo No ocurra ¿Sí? Ahí está No perdimos el contenido de las celdas Me las ubicó todas al medio Igual que esto Pero bueno A ver Costo con IVA Si yo empiezo a angostar La columna Bueno Voy a conservar Este formato de salto de línea entre medio Lo mismo acá con precio de venta Ahí está Bueno Ganancia no lo puedo acomodar mucho Porque Lo corta Pero lo corta como le guste a ella No te lo va a cortar Respetando la separación en sílabas A veces podemos llegar a pilotearlo Para que Quede justo Ahí quedaría Ganancia Bueno Pero no les garantizo Que Excel les respete La separación en sílabas De hecho no se las va a respetar Bueno Uy Me faltó artículo Entonces Bueno Selecciono cualquiera Todos ya tienen el formato Copio formato Y se lo pego artículo ¿Qué desapareció? Bueno Nos olvidamos de hacer Esto de Trasladar El contenido De la celda A la casilla Superior Ahora sí Copio formato Pego Y tengo toda esta Fila De lo que serían Encabezados de columna Ya preparada Para empezar a trabajar Me falta arreglar algo Acá que tengo por ejemplo Estos artículos Que ocupan Bueno Parece que todos van bien Hasta que llegamos a Cuaderno 24 Hojas Gloria ¿Qué hago acá? Acá hago Uso la misma técnica De antes de combinar celda Y no Porque me va a quedar Si yo tengo por ejemplo Acá No sé Otra cosa Por ejemplo Plasticola ¿Sí? No puedo combinar Las celdas A menos que Bueno Inserte una fila Pero igual La idea de una Planilla De una lista Un listado De precios Es que todo Tenga más o menos Un formato Homogéneo Y acá Esto al ensancharse La casilla O la fila De un artículo Digamos que no No va a quedar Estéticamente bien Entonces en estos casos Chicos y chicas Sí Tengo que apelar Al ensanchado De la columna manual Directamente Tomando El límite Entre una columna Y otra Cuando aparece El puntero De selección Que me permite Arrastrar Arrastro Y ensancho Porque me puedo Encontrar Con otros artículos Que necesitan Mayor espacio Para poder Explicarlos todos Con todos Sus detalles Peso Gramos Centímetros En el caso De la regla La cantidad De hojas Las marcas En fin Aquí tendremos Entonces ya Nuestra planilla Lista Para empezar A trabajar Podemos Hacerle Algunas Cuestiones Estéticas Como por ejemplo Seleccionar Todo Y darle Bueno Líneas Podemos Entrar En la herramienta De líneas De contornos Elegir La opción Todos los bordes Para que me trace Las líneas Intermedias Puedo hacer Que Los encabezados Tengan Un color Suave De relleno Como para Distinguir La columna El título De columna Del resto Del contenido Bueno Vamos a empezar A llenar Los datos Que Nosotros podemos Llenar Algunos Los podemos Llenar Directamente Con los valores Que nosotros Tenemos A partir De un listado Y otros Los vamos a tener Que calcular Bueno Por ejemplo Precio De costo De un lápiz Vamos a suponer Que son 15 pesos Una goma Vamos a suponer Que vale 17 Una regla 25 Son precios Totalmente Al azar Chicos Una escuadra 35 Un compás 120 Cuerno 24 hojas Gloria No sé 100 pesos Y una plasticola 85 pesos Bueno ¿Qué tenemos que hacer Ahora? Ahora tenemos que aplicarle A cada uno De estos Productos El IVA El IVA Es un impuesto El impuesto El valor agregado Es un impuesto Que los comerciantes Le trasladan A sus clientes En cada una De las compras Que se producen Y es equivalente Al 21% Es el 21% Del costo Bueno ¿Cómo vamos a obtener esto? Tenemos que obtener Solamente El importe Del IVA Porque luego Acá se lo voy a sumar Entonces vamos a calcular Es muy simple Lo vimos en la clase anterior Igual El precio De costo No se les ocurra Poner 15 Porque si después Varia el precio No les va a servir La fórmula Así que directamente Ponemos La casilla La referencia Donde se encuentra D4 Puedo escribir D4 O puedo Ir y seleccionar La casilla Con el mouse Es lo mismo Por 21 Y acá ustedes Deciden si ponen Dividido 100 O Si lo ponen Directamente Con el símbolo Por ciento Y dejan que Excel Interprete Que se trata De un porcentaje Cuando aprieto Enter Bueno Tengo obtenido Entonces 3,15 Que sería El 21% De 15 Bueno Tengo que hacer eso Con cada producto No Por supuesto que no Voy a pararme acá Voy a buscar El botón Que aparece Chiquitito Acá abajo A la derecha Cuando selecciono La celda La cruz Grande de selección Cambia a una cruz Más chiquita Y arrastro Replico El contenido De la fórmula A todos los demás Productos Si nosotros Nos detenemos En cada uno A ver Vamos a ver Que la La fórmula Fue adaptándose A la posición Acá puso D15 Si Acá puso D6 No que dije D15 D5 D5 Si Acá puso D6 Acá se adaptó A D7 Y así Todas las posiciones Correspondientes Si Tengan en cuenta Tengan muy presente Esto porque Puede servir Esto de que la celda Se adapte De que la fórmula Adapte la celda Correspondiente A la posición En que se encuentra Nos puede llegar a servir A ser útil O no Vamos a ver Cómo Pueden transcurrir Las cosas Cuando trabajamos Con Excel Bueno El costo Con el IVA Es muy sencillo ¿Cuál es el costo Con el IVA? Es sumar el precio De costo Más este IVA Que le calculamos Acá Así que podemos Hacer simplemente Un igual Una operación De suma Donde marcamos La casilla Con el precio De costo Más La casilla Con el IVA Ya calculado D4 D4 Más D4 Aprieto Enter Y obtengo La suma ¿Sí? Puedo ahora Arrastrar Todo esto Hacia abajo Para replicar O un truquito Que se los voy a mostrar Ahora Que es hacerle Doble clic A esa esquina Inferior derecha De la casilla Al hacerle doble clic Va a completar Hasta donde haya datos Donde no haya más datos No va a completar Obviamente Hago doble clic Ahí Y bueno Y ya tengo Calculado El costo Con el IVA En cada uno De estos productos La goma La regla La escuadra Compás cuaderno Y plasticola Bien El recargo ¿Qué es el recargo? El recargo es ¿Qué porcentaje Yo le voy a aplicar A cada producto? Algunos comerciantes Trabajan con Un recargo estándar Le ponen a todo Lo mismo A todo lo cargan Con el 30% Por ejemplo El 40% O el 20% Depende También el rubro Hay rubros En los que se carga Con porcentajes Menores Como el kiosco Hay rubros En que se carga Con porcentajes mayores Bueno Nosotros vamos a Poner un valor Porcentual Vamos a poner Un 30% A todos nuestros artículos Pudiendo modificarlo Eventualmente Si yo arrastro Esto hacia abajo No va a A modificar El contenido Al replicar Sino que simplemente Lo va a copiar Y pegar ¿Sí? Me pone exactamente El mismo valor En todas las casillas ¿Por qué les decía Que eventualmente Podemos llegar a modificarlo? Y porque por ejemplo Vos podés estar En una situación De competencia Con otro negocio Y querés hacer Una promoción Entonces decís Bueno Voy a hacer una promoción Con los cuadernos Los voy a bajar Los voy a bajar Al Voy a ganarle menos Le voy a ganar El 20% ¿Sí? Bueno Ojo porque ahí Te voy a poner 20% Si no Acuérdense Que el formato Forma parte Del contenido De una celda Una celda Tiene El contenido Tiene el formato También Bueno ¿Cuál va a ser La ganancia? La ganancia De este La ganancia De mi De mi producto De mi artículo Bueno Acá hay dos Variantes Yo puedo obtener La ganancia Calculándola Sobre el precio De costo O sobre el precio De costo Con el IVA Lo cual va a influir Al momento De componer Lo que va a ser El precio De venta El precio De venta Tiene que incluir La ganancia Y el IVA También Entonces Podría calcular La ganancia Sobre el costo Con el IVA O puedo mejor Para hacer las cuentas Más claras Calcular la ganancia Sobre el precio De costo Y luego cargarle El IVA Y luego cargarle El IVA A mi precio De venta Entonces vamos a hacer así Acá lo vamos a hacer Fácil Vamos a calcular El precio De costo O sea Mejor dicho Al precio De costo Le vamos a calcular Este recargo Para el paso Saber cuál va a ser Exactamente mi ganancia Neta Cuánto voy a ganar Yo como comerciante Cada vez que vendo Un lápiz Entonces ¿Qué hago? Un igual Precio de costo Que es D4 Lo puedo marcar O poner D4 Ya les había explicado Multiplicado ¿Por qué? Y bueno Por el recargo Que le corresponde A este artículo Que está en G4 Hago clic ahí Apreto Enter Y tengo que Bueno Cada vez que yo venda Un lápiz Voy a ganar 4 pesos Con 50 Ahora voy a ver A cuánto lo voy a vender Porque no lo voy a vender A 15 pesos 15 pesos es lo que me cuesta A mí Yo se lo compro A un proveedor Bueno ¿Esto qué hago? Puedo arrastrar O podemos hacer O podemos hacer un doble clic Ahí como les mostré Antes Y ahí tengo Lo que va a ser La ganancia Individual Por unidad Vendida De cada uno De estos artículos Ahora sí Tengo que componer El precio de venta El precio de venta Se va a componer Con el precio de costo El IVA Y la ganancia Bueno Yo acá El costo con el IVA Ya lo tengo Así que puedo sumar Esto directamente Que es el costo Con el IVA Más la ganancia ¿Sí? Vamos a ver entonces Hago un igual Costo con el IVA Que está en F4 Más La ganancia Que está en H4 H4 Bueno Apreto Enter Y ahí tengo Este lápiz Que yo lo compré Originalmente a 15 pesos Lo termino vendiendo A 22,65 Dado que Yo tengo que aplicarle Un impuesto Que además Lo tengo que pagar yo Porque ya Obviamente Lo pagué Cuando lo compré Y el recargo Que es la ganancia Que voy a tener Yo tengo que Comercio Para vivir de él Entonces tengo que Ganar algo de plata Tengo que pagar la luz Tengo que pagar empleados Impuestos, etc Bueno Esto lo vamos a Replicar Al resto de los artículos Van a ver que Cada Casilla Bueno Adapta su contenido A la celda En la cual se encuentra Es decir Esto de replicar La fórmula Siempre acuérdense Que Adapta El contenido A la posición En la que se encuentra Bueno Acá tengo Entonces Los precios De venta De todos Estos artículos Están bastante Desparejos Este me da Un valor entero Estos me dan Con dos decimales Este me da Con un decimal Entonces vamos a hacer Una cosa Lo mismo pasa acá Vamos a emparejar Un poco esto Vamos a Pintarlo Y podemos O bien Darle formato pesos Que es una buena Alternativa Y también podemos Trabajar con Aumentar o disminuir Decimales Que me lo va a emparejar Para arriba O para abajo ¿Podemos hacer Las dos cosas? Si podemos hacer Las dos cosas Le doy Formato numérico Formato pesos Y le puedo Aumentar los decimales Si Que en este momento Y con el valor Del peso La verdad que no tiene Mucho sentido Porque los centavos En el peso argentino Ya no representan Nada Bueno Lo vamos a dejar En dos decimales Lo vamos a dejar En uno también ¿Si? Mejor en dos ¿Qué más? Estos valores También son monetarios Son todos Monetarios Menos El recargo Que está acá Así que voy a seleccionar Esto Que también es plata Y como les expliqué Apreto la tecla Control Y selecciono Esta otra columna Para no tener que estar Haciendo todo por separado ¿Si? Control Selecciono el otro Apreto el signito pesos Y ya tengo todo Monetarizado Todo con formato monetario Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos hasta ahí? Espero que Que bien Cualquier duda Me consultan por Whatsapp O las dejan planteadas En la actividad del Classroom ¿Podría yo Simplificar Esta Esta planilla Y Eliminar por ejemplo Esta columna O esta columna Y hacer que Que Se reduzca Por ejemplo A ver Vamos a copiar Y pegar Como me gustaría Que quede la planilla Voy a hacer un Control C La voy a pegar Acá abajo Y acá Yo quiero solamente El precio Costo Costo con el IVA Recargo Y precio de venta ¿Si? Yo quiero Estas columnas Las voy a Me voy a parar acá La copio Y lo pego Como verán Pega con el formato Y todo Pero por ejemplo No quiero el IVA No, no No lo quiero por separado Lo quiero ya calculado En una sola columna Ahí nomás Quiero tener el recargo La ganancia No la quiero aparte No quiero la ganancia aparte Así que la voy a eliminar Y quiero el precio de venta Entonces lo voy a correr ahí Y esto Esto lo voy a borrar El formato Porque no La planilla va a terminar acá Esta columna sobra Entonces acuérdense Que acá tengo La posibilidad de ir a Borrar Y acá puedo borrar todo En realidad puedo borrar formatos Solamente porque no tengo contenido Así que le pongo Borrar formatos Y me queda igual que esta Ahora que hago Selecciono esta parte De la planilla Tal como me quedó La relleno con las rayitas Y Procederé A hacer los cálculos necesarios Para reducir Las columnas De esta planilla Voy a tener Precio de costo acá Que puedo copiar El mismo precio de costo Que tienen estas ¿Sí? Control C Me paro acá Control V Y pego Todos los datos El costo con IVA Bueno Lo voy a tener que calcular El recargo También puedo copiar Y pegar esto Que está acá ¿Sí? Control C Control V Y tengo que calcular El precio de venta A partir del costo con IVA Que yo obtenga acá Y el recargo Que tengo ahí Bueno Eso Queda planteado Como tarea Para la próxima clase O sea Ustedes van a tener Que ser capaces De Resumir La fórmula Que obtiene El IVA Y que se lo carga En la misma fórmula En la misma operación Al precio de costo Y acá van a tener Un trabajo Un poquito más complicado No mucho tampoco Que es obtener El precio de venta A partir del recargo Que se calcula Sobre el precio de costo A lo cual Hay que sumarle El costo Con el IVA Que van a tener Obtenido acá ¿Sí? Queda entonces Esto planteado Como incógnita Para que ustedes Lo completen Y me suban El archivito De Excel Con esto resuelto Y vamos a ver Que tal le fue ¿Sí? Bien Queda planteada entonces Esa tarea Vamos al tema de hoy Que era Las referencias absolutas Y relativas Esto Si ya quedó Bien claro Lo voy a A sacar de acá Lo voy a poner En otra hoja Voy a hacer un Control X Que sería Eliminarlo de acá Sería cortar Me voy a ir a otra hojita Voy a agregar una hojita acá Bueno Está chiquito Me voy a parar En cualquier lado Y lo voy a pegar Para que Luego les pueda subir El archivo Y les quede con La resolución De la anterior Y este Para que Bueno Lo completen Bien Nos volvemos A la hoja anterior Hablábamos de referencias Absolutas Y relativas Vamos a ver Una cuestión Que me puede llegar A facilitar Algunas cosas Y que también Me va a ayudar A aprender otras Supónganse que Este IVA Sea un valor variable Entonces El hecho De que yo lo cargue Acá Como Como un dato Dentro De la Dentro de la Fórmula Que ponga D4 por 21% Me puede llegar A representar Un dolor de cabeza Más adelante Porque si cambia Este valor Voy a tener que cambiar Todas las celdas Con las operaciones En las cuales Está involucrado Este 21% Entonces decido Ponerlo aparte Decido ponerlo afuera Decido hacer Voy a prestar escape Decido Escribir una planilla Por aquí Dentro de la planilla Hacer un Cálculo aparte Donde ponga Por ejemplo No sé En alguna parte Voy a poner Vamos a suponer Que la planilla Termina acá No sería lo lógico Porque Acá puede llegar A seguir Muchísimos artículos más Pero para que ustedes Lo vean Bien Y no se nos vaya No tengamos que andar Buscando los datos Por otro lado Lo vamos a poner acá Voy a poner IVA Y al lado Voy a poner el valor Lo mismo voy a hacer Con la ganancia Lo único que haciendo La ganancia Como un dato independiente Lo que voy a perder Es la posibilidad De modificar El valor Individual De ganancia O de recargo De uno de los artículos Pero bueno A los efectos De explicarles El tema De las referencias Absolutas y relativas No sirve Entonces Le voy a poner El recargo De ganancia Acá Voy a hacer Como una pequeña Planillita Ahí la voy a rodear Con líneas Y estos dos datos Los voy a Alinear a la derecha Para que Estén más cerca De lo que representan Y acá le voy a poner El 21% Y acá le voy a poner El 30% Que es ¿Qué cosa? Mi ganancia Eso va a significar Que yo por ejemplo Esta columna La puedo eliminar Directamente Ya no la necesito más ¿Por qué? Porque La tengo En forma independiente Acá IVA no lo puedo eliminar Porque IVA Lo estoy calculando En base al 21% Siendo utilizado Como un valor constante Que lo meto Dentro de la fórmula Entonces Vamos a proceder A eliminar Esta columna ¿Cómo elimino Una columna De una planilla? Bueno Muy fácil Selecciono Toda la columna Tengo que asegurarme Que no haya nada Involucrado abajo Que pueda perder Porque si tengo Debajo otra planilla Diferente Voy a eliminar Todo lo que está En la columna G Así que ojo ahí Selecciono la columna G ¿Cómo? Apuntándola En la letra ¿Sí? Cuando ustedes seleccionan Así Yo no selecciono Una columna Estoy seleccionando Un rango Que va de G2 A G10 Pero si le hago un clic A la letra G Sí, selecciono Toda la columna Bueno Y ahí me voy a ir A un botón Que dice eliminar Si yo directamente Hago clic en eliminar Me Corre todo Lo que estaba A la derecha De la columna G Y pasa A ocupar su lugar Por supuesto Que la G no puede Desaparecer Tiene que estar Entonces lo que antes Era H Pasa a ser G Lo que antes era I Pasa a ser H Y acá me aparecen Un montón de errores ¿Por qué me aparecen Errores? Todos referencias Desaparecidas Porque estoy haciendo Referencia a un dato Que ya no está más Así que lo que me conviene Aquí Es borrar estos contenidos Para evitar tener problemas ¿Se entendió? ¿Qué pasó? ¿Por qué me da error? Porque estoy haciendo Referencia a lo que no estaba Antes tenía Este dato aquí ¿Sí? Ahora al no tenerlo Al no tenerlo Estos Estas fórmulas Quedan con un dato huérfano Que no aparece Que no existe más Porque lo borré ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? Voy a borrar esto Total voy a rehacer Las operaciones En realidad Tendría que rehacer Prácticamente Menos esta Que es la suma Estas las voy a Hacer desaparecer también Pero borrando Solamente el contenido Bueno Ahí me quedó igual El costo con el IVA Porque No está sumándole Lo que tengo acá Recuerden que esta columna Era la suma Del precio del costo Más el IVA Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo el IVA suelto acá Lo tengo en una casilla No lo voy a usar como constante Ese 21% Constante Es cuando uso el número Voy a usar la referencia Pero la referencia La tengo almacenada acá Vamos a ver qué ocurre El procedimiento Es similar a lo que venimos viendo Pongo un igual Hago Un clic En precio de costo Y la voy a multiplicar ¿Por qué? Por La casilla donde está el IVA 21% Muy bien Cuando aprieto Enter Tengo Bueno El mismo valor que tenía antes Pero Yo ahora voy a Bueno Para ahorrar tiempo Acuérdense que acá tengo 5 o 6 artículos Pero puedo tener 1000 Entonces lo que voy a hacer es O doble clic O arrastro hacia abajo Y Me encuentro con Un montón de problemas acá ¿Qué pasó? Acá me dio un valor Que no sé si será el correcto Acá me da Guión 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 ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente Pasó que Excel Es inteligente Pero hasta cierto punto Con ciertos límites Excel Cuando yo replico una fórmula Lo que va a hacer es ir adaptando Como les había mostrado antes Este D4 por D12 Lo va a ir adaptando A las diferentes posiciones De las diferentes casillas Entonces si yo hago Cuando me paso a la siguiente Resulta que tengo D5 Que está bien Pero me lo multiplica por D13 Que es la casilla siguiente A D12 Que es con la que yo hice La fórmula original Si me paso a la siguiente Me hace D6 Que está bien Porque es el costo de la regla Pero por D14 Que no hay nada Me paso a la siguiente Ustedes ya se están dando cuenta Que es lo que pasó De que va corriendo La posición de la celda No solamente de la que corresponde Que es La del precio de costo Sino que me corre también La del IVA O sea que va bajando En lugares donde no hay nada ¿Sí? Donde no está El valor con el que yo quiero operar ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno Hacer una referencia Absoluta La referencia relativa Es la referencia que se va corriendo La referencia absoluta Va a ser La que yo voy a hacer Dejando fijo Un valor No un valor Sino una casilla Una posición Una celda Una ubicación Para que cuando la replique A esa fórmula Esa posición Esa casilla Ese lugar No se altere ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera Tenemos que usar un signo pesos Pero no un signo pesos En el formato Sino un signo pesos En la elaboración de la fórmula Lo que yo tengo que hacer acá Es fijar Fijar O anclar La fila Para que No baje Cuando yo haga La Réplica O la copia Y reproducción De la fórmula ¿Sí? Entonces tengo que decirle Que siempre sea D12 Para decirle que siempre sea D12 Lo que tengo que hacer acá es Cuando multiplico Vamos a borrarla directamente La vamos a hacer de nuevo A la fórmula Vamos a poner igual La casilla del precio de costo Por D Está bien D Pero Pesos 12 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese D Pesos 12? ¿Cómo lo interpreta Excel? Lo interpreta De la siguiente manera Dice Tengo que multiplicar Siempre Por esta casilla Todo lo que aparezca Vinculado O todo lo que aparezca Referenciado En forma absoluta A esta posición Cuando yo apreto Enter Hasta ahí vamos bien Antes también íbamos bien Pero ahora cuando replique Vamos a ver qué ocurre Ahora sí Tengo los precios Que tenía en mi Anterior planilla Porque ahora Lo que ocurre Es que D Pesos 12 Ancló Fijó Marcó como Absoluta Esta posición Y cuando yo me voy a mirar acá En la barra de fórmulas Tengo siempre Referenciada No se alcanza a ver bien Vamos a ensanchar solamente Para que ustedes lo puedan ver Ahí está D7 por D pesos 12 Bajo la siguiente D8 por D pesos 12 Bajo la siguiente D9 por D pesos 12 Es decir que quedó fijada La posición De esta Cella De esta casilla Para que Cuando yo replico la fórmula No se me vaya a cualquier lado Y qué pasa Si yo tengo que hacer Supónganse Por alguna cuestión Media rara Yo los artículos Los tengo Ubicados En forma horizontal Supónganse Que tengo acá Bueno Lápiz Como hemos dicho Lápiz Goma Regla Compás Vamos a poner solamente por Vamos a repetir los precios 15 La goma 17 La regla 25 Y el compás 120 Si Y yo acá quiero obtener Este va a ser el Precio De costo Y este va a ser El IVA Bueno A ver Lo voy a Lo voy a alinear a la derecha Voy a hacer una pequeña Tablita Le voy a dar Bordes Y lo que les quiero mostrar Es lo siguiente Es Si esto funciona igual Si esta Esta forma De hacer la referencia Absoluta Utilizar unos signos pesos Funciona igual Tanto que si yo arrastro La fórmula Hacia abajo Como si la arrastro En forma horizontal Vamos a ver Yo acá voy a calcular El IVA El IVA es igual A este precio Por El IVA Que tengo acá En principio Cuando yo hago Enter Este siempre lo voy a obtener bien Pero cuando lo replique Ahí es donde voy a tener problemas Miren lo que va a pasar acá Por supuesto Me va a dar 0, 0, 0 Porque Va a pretender multiplicar De 16 Está bien Pero cuando yo Cambio la siguiente Bueno Está bien Sigue siendo La anterior Era D16 El precio de la goma Ahora está en E16 Me cambia La columna No la fila Y me lo quieren multiplicar Por E12 Que no hay nada En E12 Me vengo acá Y acá Me quiere multiplicar El precio de la regla Que está en F Si Pero me lo quieren multiplicar Por F12 Que no hay nada Bueno ¿Qué hago? Tengo que hacer El mismo procedimiento Que usé antes Pero ya no Con la fila Sino con la columna Lo que tengo que anclar Anclar Fijar Ahora Es la columna Porque yo De 12 no se va a mover Va a permanecer siempre En la fila 12 Pero lo que se me está moviendo Acá Sin que yo lo desee Sin que a mí me sirva Es La columna Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar acá Por Pesos de 12 Entonces ¿Qué interpreta Excel? Que estoy diciéndole Que no se me mueva De la columna D Así como antes Le dije Que no se me mueva De la fila 12 Con el signo pesos Acá le estoy pidiendo Que no se me mueva De la columna D Bueno Cuando lo arrastro Ahora hacia la derecha Tengo Los valores Correctos De IVA De cada uno De estos Productos Porque cuando yo reviso La fórmula Veo que Se quedó Bueno Me adaptó La celda De los precios Pero me dejó Fija Anclada Clavada Ahí La Columna De El IVA La fila La columna En este caso La fila no hace falta Anclarla Porque se mantiene Siempre igual Siempre estamos hablando De la fila 12 Lo que ancló En este caso Fue la columna ¿Puedo anclar Ambas cosas? Sí Tranquilamente Ustedes Tanto en este procedimiento Como en este otro Podrían haber hecho Pesos de Pesos 12 ¿Para qué? Para asegurarme Que no se me mueva Para ningún lado Disculpen Ahí Ahora si se ve bien Pesos de Pesos 12 ¿Qué hago? Estoy diciéndole No te muevas Ni de fila Ni de columna Hace siempre Los cálculos Utilizando Esa casilla De 12 Para siempre ¿Sí? Y me va a funcionar En este caso Me va a funcionar Perfectamente Si yo replico Voy a obtener Los mismos datos Porque Son los mismos datos Hizo el mismo cálculo Y si lo hago acá También Y me aseguro De acordarme ¿Qué es lo que tengo Que anclar? ¿Qué tengo que anclar O fijar? La fila o la columna Bueno, yo le meto Pesos A los dos elementos A los dos componentes De mi fórmula Arrastro Y tengo exactamente Los mismos resultados Bueno Referencias relativas Referencias absolutas Espero que haya quedado Claro Igual Cuando necesiten explicación Tienen el Whatsapp O dejan mensajito En El Classroom Donde publiquemos El video Nos vemos ¡Gracias!